Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo videito. Hoy vamos a dejar a Fernanda a la escuela. Ya nos vamos a dejar a Fernanda a la escuela y voy a pasar a comprar unas salchichas porque voy a hacer un espagueti con salchichas. Chicas, pues ya llegamos de la escuela. Ya comimos, ya la ve, vean toda mi roperio. Y ahorita ya nos vamos al Walmart, ¿le dejan? Sí. Quería yo escombrar mi ropero, ¿cuándo lo voy a escombrar? A ver, ya me voy al Walmart. Ya me voy por la... ¿Verdad? Vamos a ir a comprar unas cosas, pero ya me ponen que hacer. Así que vamos a ver qué encontramos en Walmart. Estoy comiendo dulces de los de la calaverita que les dieron. ¿Verdad? Ajá. Chicas, si saliendo de mi fraccionamiento rumbo al Walmart, venden estas ollas. No sé si sean de peltre o aluminio, pero son unas ollas muy bonitas de colores. La verdad, yo no sé si este tipo de ollas se peguen o no. No sé si sirvan o no. Pero, pues, están muy bonitas. Tienen colores muy, pues, llamativos. También había sartenes. Había desde 60 a 75 pesos. Había tapas, cazuelitas, así como que pocillitos. Pero les digo que yo no sé este material si, bueno, si se pega o no. Cuesta trabajo despegar la comida. Pero les digo que había cosas muy bonitas desde 60 pesos. También aquí, eh, a un ladito, pues, está en donde venden todas, todas las plantas. Y ya llegamos a, a pasear Joy. Y, pues, ya me lo llega. El cumpleaños de Fernanda ya me lo va a hacer. Y me dice que quiere todo de unicornio. Entonces, aquí en el Joy, eh, sin querer entramos a ver. Me dice, mamá, vamos a ver qué hay. Y, pues, entrando luego, luego había todo de fiesta. Y había este de temática de unicornio. Había gorritos. Había capacillos chiquitos, invitaciones. Había todo, todo lo que quiere Fernanda para su fiesta. Ya faltan, creo que 15 días. Y, pues, no sé si, si, si se pueda o no se pueda, eh, adornarle como ella quiere. Aquí me estaba enseñando que, pues, había el número 8 en globo, rosita. Y que también quiere que le ponga su número 8 porque cumple, pues, 8 años. Y ya estando ahí en el, en el Joy, también había estas orejeras bonitas que me llamaron la atención en 50 pesos. Ella quería que le comprar a una, pero, pues, este, no llevaba ahorita para comprarle. Pero están muy, muy bonitas. También lo que me, me gusta es de que ya está todo lo de Navidad. Ando viendo, eh, buscando qué cositas puedo comprar. Porque, eh, prácticamente, pues, voy a poner lo mismo. Pero sí quisiera agregar una que otra cosita. A mí me encantaron estos manteles de mesa. Están, eh, muy, muy bonitos. Y había de los colores de la Navidad. Estaban en 30 pesos. Y había como en prechos vacíos y todo eso. Aquí ya estamos, este, pasó también Fernanda a escoger su pastel. Que dice que quiere un pastel. Aquí estoy en el Walmart. Dice que quiere este. Este que está aquí. Pero al principio me decía que quería uno de fresas. Le decía yo que este de fresas. Y me decía, como que no. Le decía que aquí hay otro con fresa. De puro chocolate. Y me decía, pues, sí, no. Y al final, le digo que aquí había uno de puro fresa. Pero, eh, había redondos y hasta de Día de Muertos. Todavía había hasta de Día de Muertos. Pero, pues, al final se decidió por el, el primer pastel. Por este pastel, ella me dijo, este, este es el que quiero. Y, pues, a ver. Ojalá y sí se lo pueda hacer. Sí que yo llegué del Walmart desde hace ratito. Pero, pues, ahorita me llegó trabajo. Y aquí estoy trabajando. Es un pantalón al que le voy a meter. Es este. Este pantalón. Y lo voy a hacer al tamaño de este. Entonces, este, me llegó trabajito. Y es lo que voy a hacer. Ya metí mi ropa. La ropa que la veo ahorita la acabo de meter. Y me voy a apurar para entregarlo ahorita mismo. Y para que también ahorita ya me paguen. Así que, pues, vamos a trabajar. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!